Tengo el gusto de saludar en la línea telefónica a Arturo Zamora, Zamora Jiménez, él es secretario general del SENDELPRI. Qué gusto saludarlo, don Arturo, buenas noches. Gracias, buenas noches. Pues sí, aquí estamos a sus órdenes y también, como ya lo dijimos, lamentamos mucho la decisión que tomó el doctor Narro, sin embargo, el proceso sigue, las reglas son muy claras para todos, hay piso parejo para todos, todos tienen las mismas oportunidades, incluso ya hay personas que no habían manifestado su interés de participar, pero ya están incluso algunas otras fórmulas queriendo participar en el proceso y es un derecho que tienen todos los militantes y que además, pues fue aprobado el método con unanimidad en un consejo político, así que el proceso continúa hasta que tengamos una nueva dirigencia. Con todo y las denuncias graves que hace el doctor Narro, habla de injerencia del gobierno federal actual, del presidente López Obrador, injerencia del expresidente Peña Nieto, habla de simulación y manipulación del padrón. Con todo eso, ¿la elección sigue adelante? Es muy respetable lo que diga el doctor Narro, pero es también muy importante lo que diga la militancia. Hay más de seis millones de militantes que tienen el derecho de participar para elegir con esa base de militante a una nueva dirigencia y seguramente nos puede ir muy bien con una nueva dirigencia que tenga la capacidad, la actitud de convertirse en una oposición, que sea una oposición que permita tutelar los intereses, los derechos y las libertades de todos los mexicanos ante las circunstancias que todos los días estamos viendo desde el nuevo gobierno. Arturo Zamora Jiménez, secretario general del PRI, le agradecemos mucho el habernos dado el punto de vista de la dirigencia nacional sobre este tema. Muchas gracias, buenas noches. Ahí está, dice la dirigencia, el proceso seguirá, lamentable lo que dice el doctor Narro, pero el proceso va a continuar el sábado, se abre el registro de candidatos y ahí veremos quiénes finalmente le entran a esta contienda que ya queda tocada con las declaraciones y la renuncia de José Narro.